En este video veremos que es el Slackline. Slacklining se refiere al acto de caminar o equilibrarse a lo largo de una cinta plana suspendida que se tensa entre dos anclajes. Slacklining es similar a andar sobre la cuerda floja, pero difieren de cuerdas flojas y cables tensos en el material de elaboración y la cantidad de tensión aplicada durante el uso. Las Slacklines se tensan significativamente menos que el cable tenso con el fin de crear una línea dinámica que se estire y rebote como un tramponín largo y angosto. La tensión se puede ajustar para adaptarse al usuario y se puede usar diferentes cintas en diversas circunstancias. Slacklining es popular debido a su simplicidad y versatilidad. Se puede usar en varios entornos con pocos componentes. Mientras que caminar con cuerdas ha existido de una manera u otra durante miles de años, los orígenes del Slacklining moderno se atribuyen generalmente a un joven escalador llamado Adam Grosowski del sur de Illinois en el año 1979. Adam, de 16 años, hijo del director del Departamento de Diseño de la Universidad del Sur de Illinois, se obsesionó con una foto que encontró en la biblioteca de la universidad con el subtítulo Circus Performers 1890. La foto mostraba un cable atornillado en una pared en un extremo y el otro terminaba en un gris loop o faja para la muñeca sostenida por un intérprete que hacía una parada con una mano en la parte superior de un asta de una bandera con su cuerpo inclinado hacia el lado opuesto, contrarrestando el peso del cable. En medio de ese cable había otro intérprete en una parada de manos. Adam acertó exitosamente a la pequeña banda de escaladores locales hasta casi creer que podían reproducir esa hazaña. Todos se pusieron a aprender a caminar sobre cuerdas de escalada, correas, cadenas, cables bajos, altos, pero solo Adam logró llevar a cabo algunos de los trucos de esa histórica hazaña de circo, sobre todo poder mantener una posición de parada de manos indefinida en una pulgada o 2.5 centímetros e incluso hacer que se balanceara de lado a lado mientras estaba en posición de parada de manos. Adam llevó estos malos hábitos a Olympia de Everett State College de Washington en el año 1979, donde conoció a otros escaladores Jeff Ellington y Brooke Sandow. Adam colocó su pesado cable permanentemente en el bosque en el campus mientras que el trío continuaba perfeccionando el caminar sobre la cuerda, pararse de manos y saltar cosas en las correas. Su aparato se centró en una cinta de escalada plana de una pulgada y también emplearon la dinámica y la flexibilidad de la cinta de nylon para desarrollar todo tipo de trucos, incluido una rutina de tres masas, o sea malabares con tres masas, entre dos slack liners equilibrados simultáneamente en la misma línea. La plaza roja, la plaza del campus central de Evergreen, era un área grande donde se podía practicar muy bien, ellos practicaban entre clases y a menudo atraían multitudes de espectadores. Grosowski junto con Ellington estaban fascinados con la historia del circo y la cultura del circo y en el año 1981 caminaron sin seguridad en una línea de 30 pies, o sea 9 metros, que estaba instalada a 25 pies de altura, es decir 8 metros sobre un piso de concreto, como parte de un proyecto para recrear un circo tradicional de un solo anillo en el auditorio principal de The Evergreen State College. Durante este periodo Grosowski, que ahora es un artista del noroeste conocido a nivel regional, dedicó gran parte de su arte litográfico a temas relacionados con la práctica del cable y la cultura del circo. El deporte floreció dentro de la comunidad de escalada en la costa oeste y luego se extendió a otras áreas. Esta técnica recibió atención durante los Juegos Olímpicos de Río del año 2016, cuando Giovanna Petrucci, una slackliner, actuó en la playa de Ipanema, atrayendo así la atención de The New York Times. Bien, eso es todo por este video, si te gusto te invito a compartirlo, suscribirte y dale like.